Saludos, saludos allá. Y bienvenidos. En un nuevo video. Ante todo, siempre nosotros ahí saludando. Y aquí nos encontramos con mi suegra. Con el Grisela. La primer nuera de mi mamá. Está a la par. Sí soy la primera, es cierto. Sí, porque el hueso está todavía pequeño. Y si algún día viniera otra nuera de mi mamá. Nada. Yo digo que la suegra nos va a querer por igual a las dos. Sí, porque todos son mis hijos. Pues sí. Ah, no creo. No creo, fíjese usted. Ahí sí, dependiendo cómo se porte la otra nuera. Eso, eso, eso. No la va a querer todo por igual. Dependientemente de cómo se comporta uno. Ajá, por ejemplo a mi mamá. Yo soy el hijo preferido. No tiene hijos preferidos. Ya está la Mildred. Se queda viendo allá. Los todos nos quiere igual. Ella se enoja cuando... Ajá, y la Yomi dice que yo soy la preferida. Ahí está la Yomi estudiando. Saluda Yomi, saluda ahí al público. Hola, amigos. ¿Qué tal? Saludos y bendiciones para todos ustedes. Ahí está la Yomi. La Yomi, como siempre, preocupada por sus estudios. Ahí está estudiando ella. Está haciendo su tarea. Está haciendo su tarea ahí. No, y eso es bueno, va de que... O sea que tú vas a hacer la prensaería entonces, mamá. Yo creo que no soy la preferida. Sino que todos nos quieren por igual a la suegra, pues. No, pero cuando venga otra. Otra nueva. Mmm... Pues ahí sí, como decimos, dependiendo cómo, pues, ella se porte también. Porque si se porte mal, cómo va a ser uno por igual nos va a querer. Sí, sí es. Ajá. Sí, porque ella es igual que yo. No a todos los suscriptores les caigo bien. A algunos les caigo mal. ¿Sabes? Porque hablas mucho. Porque yo soy puro perico. Y muchos dicen que a veces no me dejas hablar. No es de eso. A veces yo miro que te gusta hablar y me ahorro yo mis palabras. Pero mi mamá tiene la culpa. Jajaja. Porque saber cómo me hizo con mi papá por eso. Jajaja. Precisa saber si muchos estaban platicando. No, a todos les gusta hablar bastante. Porque mira, a la migre a ella le gusta platicar. Esa, Mildre igual. Pura perica igual te dieron. Sí. ¿A que sí perica? Perica igual. Y a la yomi casi no le gusta platicar. Ajá. Lo que a ella le hicieron caer. Sí. Sí, porque lo que es el juicio y la yomi. Lo que sí tienen ellos, si uno empieza a platicar, sí hablan ellos. Pero de lo contrario, no son así como tú. O la Mildre. La Mildre es una también de cómo hablan. Me gusta hablar. Pero bueno, hablando ahí de cosas bonitas. El día de hoy, pues, a mí. ¿A ti qué? Yo estoy esperando a ver quién habla. ¿A ti qué te digo yo? Bueno. La cosa que yo le voy a hacer acá, una entrega a mi mamá. ¡Hala! Le enviaron su ayuda a la suera. Tal vez no es... Espérame, me voy a sacar los mocos de la navidad. ¡Tu cara! ¿De cuántos días tenés trabado el moco ahí? Ay Dios, no, es que todavía estoy algo como... La cagó el caño. Este, todavía estoy así como asustado, nervioso, fíjate. Por el hecho que pasó hace unos minutos allá abajo. Ni me lo recordes. Es un hierro mal, ¿verdad? Me siento mal, me siento muy mal. Eso es lo bonito, muchachas, del campo. Ahí está el gallo que quiere la olla. ¿De qué meter la olla? Pero bueno amor, no sé si venís acá. De todo lo malo viene lo bueno. Eh, yo no creo que mi mamá también vaya a rechazar esa ayuda. Porque voy ya, con que ya se pegó eso. No, me veo ahí mucha bien, bien, bien papasote. No, lo malo. Para mí. Ah, qué bien. Ah, qué bien. Ahí déjalo, déjalo, pues gallito tiene ganas de cantar. Quiere salir, quiere que el canto. Oigan a las personas. Oigan a las personas. Por si usted no tiene gallinas ahí en su patio. Qué lindo eso. De por ahí dicen que no pueden tener gallinas ni nada. Sí, mayormente si está cayendo nieve. Se van a morir. Es lindo tener animales, animalitos, gallitos. Allá está mi ganado en el fondo. Bueno, bueno, pero bueno, no voy a retener más esto. Gracias a Dios. Yo como siempre chisteando. Yo como siempre a veces digo. Yo digo si hago mi video yo solita no va a tener chiste. Porque silencio. Yo soy el que a veces más hablo y de él ha sido de por sí. Desde cuando yo inicié en los videos trabajo acá. Platicas mucho. Mamá, como te sentiste que yo ya sea un youtuber. Porque yo soy un youtuber, muchachas. Como dijo aquel, como dijo el indio. Si yo no me afamo, ninguno me afama. Solito uno tiene que afamar. Usted es muy importante igual que yo. ¿Cómo te sentiste tener un hijo youtubero y una nuera youtubera? Bueno, contenta, feliz. Porque nadie tiene esa dicha de ser así. Todos queremos, pero no podemos. El que no lucha, no llega. No logra. Como dicen siempre por ahí. El que no llora no mamba, muchachas. Y es cierto, muchachas. Y a veces uno tiene que venir y expresar a veces acá en los videos por diferentes motivos. Yo estoy pasando una necesidad, créame. Aunque se me caiga la cara de vergüenza. Que ya solo la mitad tengo. Pero yo voy a venir. Es como dicen mucho, es mejor pedir a robar o agarrarse algo que no es de uno. Pero bueno mamita, fíjate que hay muchas personas. Y me siento muy dichoso, muy orgulloso de que acá mi mamá me ha dado buenos principios. Eso sí, verdad. Me gusta hablar también. Pero me ha dado muy buenos principios. ¿Para qué les vamos a mentir? Desde cuando yo, pues muchas personas, desde cuando muchos crecen, nunca han tenido la dicha para mí para echarse un buen taco en la calle. Pero la vida es de metas, muchas. La vida es de propósitos. La vida es de chingales, siempre día a día, verdad. Y el motivo porque a veces también uno lucha es por la familia. Es igual como por darle lo mejor a un hijo, a un hermano, a una mamá. Porque a veces eso es lo que pasa. Mientras la familia está unida, uno trata la manera. Hay que, lo que uno, pues Dios lo bendice, hay que compartir también con la familia. Y créanme de que hay personas que uno lo lleva muy, muy profundo del corazón, va. Yo recuerdo, yo le agradezco, eh, eh, este, enormemente, primeramente a Dios, va. Y reconozco, yo le agradezco también que, que una gran persona, como, yo lo voy a mencionar, tal vez, para muchas personas, verdad, eh, eh, no sé, ya lo ven muy mal, va. Pero, como he dicho, es que cada quien se recomienda. Pero yo le agradezco mucho a Miguel, va, por, por darme esa oportunidad. Por eso me conocieron muchas personas. Agradezco a Romario también, que le dio chance a mi esposa. Es uno muy contento, mucho a uno recuerda, va. Pero créanme de que si uno no se pone pila, uno no, no, no se pone meta, uno va a estar siempre en el mismo pedacito, va. Ahí sí de que uno la tiene, se la tiene que rifar, pues. Ya como decimos, muchos, va, ahí sí tiene que uno poseer sus propias ideas, metas, ya uno superarse, va. A veces la oportunidad solo una vez llega y hay que aprovecharla, va. Pero no me voy a alargar más en el tema, pero, eh, como digo, la vida es de meta. Cada quien, a veces, eh, trae la capacidad para muchas cosas, va. Eh, no vamos, no, yo como digo, en el canal, pues, hay que hacer cosas buenas, productivas. Y gracias a la señorita Griselda, va, que ella también nos dice, mira, eh, Abelardo, mi hijo, eh, que tal, hay aquí buena idea, pueden hacer esto, va. Las cosas, aunque tal vez no van a tener vistas muchas, pero, ama de alguien, le va a gustar el contenido. Ajá. Muchas gracias a la señorita Griselda, va, acá, le voy a hacer la entrega de estos 100 quetzalitos a mi mamá, cosas que ninguno, a veces, se lo regala a uno. Ah, no, qué puchito, pues. Pero gracias a ella, la confianza de través de una pantalla, y espero algún día llegar muy lejos. Y nunca olvidarnos de las personas que nos echaron la mano cuando uno estaba abajo. Uno, cuando uno, cuando uno pasa hambre mucha. Ajá, yo creo que tal, muchas personas me van a criticar, va. Muchas gracias a la señorita Griselda, va, no sé, tal vez mi mamá está. Eh, no sé por qué yo se salí muy platicón y ella, es algo, como, le cuesta, eh, hablar. Hablársela, pero ahí con, con. No aprendí mucho a hablar. Tal, que nos diga, Matios, va. Eh, tal vez va a agradecer mi mamita, pues. Eh. El tiempo para ella. A su tocaya, a la señorita Griselda. Bueno, que Dios me bendiga la señorita, va, porque nadie le va a regalar 5 quetzales a uno. Aquí es difícil que le regalen que sea 5 quetzales a uno, va. Ajá. Y gracias a ella, va, que tiene un buen corazón, va a regalar nuestros 100 quetzales. ¿Es la que le regaló la estufa? Ajá. Para mí es mucho, va. Ajá. Es mucho 100 quetzales. 100 quetzales. Créame de que, acá. Cuesta ganarlo. Cuesta ganarlo. Una persona que se levanta de las 6 para la 1 de la tarde, gana 50 quetzales, acá. Por eso, cuando muchos, puede que a veces se envían las ayudas, va, Dios uno valora bastante, porque aquí uno cuesta. Sí, yo reconozco. Muchas gracias a la señorita Griselda, también me regaló 300 quetzales. Y me cayó en un momento que realmente uno lo necesita mucho. Yo creo que hasta un empresario a veces pasa un momento económico. No digamos uno. No digamos uno que a diario. Dios reconoce, va, el corazón de cada persona, va. Que Dios me la ha vendido ahí. Que Dios me la guarde donde quiera que esté. Yo sé que para ella fue también difícil, tal vez, regalarlo, va, porque no es tan fácil regalar uno, va. Pero como ella tiene un buen corazón, va, que Dios me la bendiga, tal vez ella tiene un buen trabajo. Que Dios me lo multiplique, va, a su familia, a su esposo, va. Gracias a ella me hicieron entrega hoy de 100 quetzales, va. Así es, Aira. A ustedes también, al grupo. De nada. Yo muy contenta. Porque si no fuera por ustedes, tampoco llegar a 100 quetzales a mis manos, va. Nosotros con gusto, va, ahí sí. Llevamos las ayudas independientemente, pues. Créame que, tuvimos que viajar tres horas, para llegar a encontrar a mi mamá. Ya va. De ahí para allá está mi mamá mal, digo yo. Ya, 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 ahí va. Que, dice mi mamá ahí también, ahí sí, allá. Vigerito acá. No, contesta. Ah, porque, piensa que tal vez algo me está pasando. Ah, no. Hay que ir a ver qué pasa. Hay que ir a ver qué pasa. No sé cuántos minutos llevamos ahí. Bueno, se van todos despediendo. Muchas gracias. Así es, y gracias. Muchas gracias. Y despedenme, porque a veces me gusta platicar mucho. Y gracias a la señorita Grisela, va por siempre tenéndose la aprecio y el cariño a nosotros. También, pues, a mi familia, aquí a mi otra familia, va, la familia de mi marido. Se les agradece bastante. Entonces, nosotros vamos a dejar el video hasta acá. Sí, nos vamos a ir despido. Algo que se me olvidaba ahí, a saber que se me olvidaba. Y muchas bendiciones ahí a cada uno, por nombre, van su trabajo y todo eso. Y nosotros nos vamos a despedir entonces. Y nos vemos en el próximo video. Ah, y ahorita me van a escuchar un poco más fuerte, porque nos regalaron un micrófono. Ah, sí, una persona, una persona muy querida nos lo regaló. Nos regalaron un micrófono, muchachos, pero yo creo que, y no se puede usar en muchos lados, porque sí. Lo llevamos al pueblo y le ponemos el micrófono. Se oye mal la música. Cala la música a ustedes. Ya me botaron tres videos ya. Me mandan un correo, copyright dice ahí. Sí. Y gracias a Dios que le mandan un correo a uno. Sí, ¿no? No, la música. No, la música. Y aquí sale una, te vas amor. Así como Abelardo, cuando él habla le bajan volumen a la tele, cuando hablamos nosotras y si les gusta. Y ahora si viene así, pum, le hace la volumen. Bueno, entonces nosotros nos despedimos.